Hola amigos de Miquel Sous, bienvenidos a Mantenimiento en un Clic. El día de hoy vamos a platicar acerca de herramientas y accesorios para motociclismo. Los saludos a su amigo Guillermo Tobar y Enrique Solís. El día de hoy vamos a platicar acerca de algunas herramientas y accesorios para motocicleta. En este caso aquí tenemos una plataforma PM500. ¿Qué características tiene Kike? Bueno, como lo dice su mismo nombre, tiene una capacidad de carga de 500 kilos. Además tiene de largo, tiene 220 centímetros, de ancho tiene 68 centímetros y de altura promedio tiene 67 centímetros. Así es, ¿qué tipo de motos podríamos subir a esta plataforma? De igual manera cualquier modelo se puede subir, a excepción que no rebase la capacidad de carga. Por ejemplo, aquí tenemos una Yamaha de modelo Phaser 150. Muy bien. Vamos a subirla para que nuestros amigos vean cómo opera. En principio vamos a platicar que tiene dos pedales o dos palancas, que en este caso venían siendo dos funciones. El más largo va a ser la función de bombeo o para que la plataforma eleve. Y el más pequeño va a ser el de descenso o pedal de liberación. Vamos a comenzar a bombear para que suba. Vemos que la plataforma de acceso recorre conforme va elevando la plataforma. Y este, vamos a poder observar que de igual manera son piezas móviles. Móviles en qué aspecto que se pueden desensamblar conforme mejor nos convenga. Vamos a seguir bombeando para elevar este tipo de plataforma. ¿Para qué se puede utilizar estas plataformas, Quique? Principalmente para hacer alguna reparación, algún mantenimiento, un cambio de llantas, lubricación de cadena, etc. Que nos evita hacer el esfuerzo de estar agachado. Porque principalmente es muy incómodo estar así. Y ahora tienes más accesibilidad a cualquier accesorio de la moto que se necesite. Y lo puedes ver más detalladamente. Así es, una vez que llega a su altura máxima, nos vamos a dar cuenta por qué hace este movimiento. Sube y baja un poco, es la señal de que el aceite ya está recirculando y se queda en su máxima altura. Pero como ven, está todo muy a la mano, muy maniobrable para poder trabajar en nuestras motocicletas. Tenemos esta parte de al frente que es una mordaza, la cual ajusta la llanta delantera precisamente para darle estabilidad al equipo. Tenemos su soporte sobre la plataforma. Y de igual manera, para sujeción, tenemos estas piezas. ¿Cuántas tenemos, Quique? De estos seguros tenemos cuatro. La función que hacen es de que, por ejemplo, si necesitamos tener la moto más segura o en algún tipo de sujeción, por ejemplo, de que no se haga para atrás, que retiramos la llanta y se vaya a inclinar, la podemos agarrar con una slinga de extremo a extremo. ¿Para qué? Para que la sostenga, para que no le gane el peso de irse para atrás o en su defecto para adelante. Así es. ¿Qué otra pieza tenemos móvil o para qué es la placa que está sobre la plataforma? Bueno, principalmente también tenemos la rampa de acceso. Es fácil de quitar, solamente cuenta con dos pernos y se tiene que poner dentro de los barrenos. Y pues solamente se quita y se pone, se quita cuando se utiliza y se pone para subir o bajar la moto. Y esta placa, como pueden ver, se quita. ¿Para qué? Para tener el espacio para que trabaje la llanta cuando se encienda, cuando se acelere la moto. ¿Por qué? Para evitar algún accidente que agarre fricción la llanta y pues agarre inercia. Así es. En este caso la llanta queda flotando y en ese hueco, que es igual a la plataforma que acabamos de desmontar, ¿no le quieres un poco más para acá? Yo creo que sí. Ahí está, ahí está. La llanta, si podemos observar... Déjame bajarle, bájale un poco, si quieres, para que alcances. Ya. Mucho mola la pintura. Así es. Si metemos una moto de mayor tamaño, tenemos todavía suficiente espacio como para que la rueda pueda quedar en este hueco. De igual manera, de ancho tenemos 30 centímetros. Prácticamente una moto comercial puede caber en esta plataforma. Solamente es una moto customizada, que tenga una llanta excesivamente ancha o tenga un chasis diferente. Ya no entraría, pero son 220 de largo, 68 de ancho. Y el hueco que tenemos para las ruedas es de 68 por 30. Muy bien, Kike. Mantenimiento para esta rampa. Bueno, antes, ahorita que ya está elevada, tenemos también una barra. La barra que se coloca justo en la parte de la tijera. Como tema de seguridad, es una barra de acero al carbono, que ahorita Kike nos va a ayudar a colocarla. Muy sencillo utilizarla y es de vital importancia colocarla cuando estemos trabajando con las motocicletas. Para asegurarnos que la rampa no baje más de su punto de seguridad. Vamos a presionar el pedal, Kike. Ahí comienza a bajar la rampa y se frena en donde la barra ya hace el punto de apoyo. Y aunque Kike siga pisando, ya no va a descender más. Al tener la barra puesta, nosotros podemos estar trabajando de manera segura. A sabiendas de que aunque nuestros pies estén muy cerca de la base de la plataforma, no va a haber un riesgo de que se baje de manera abrupta. Digo, hay temas mecánicos, temas hidráulicos que te van a apoyar a que la rampa siempre mantenga su altura, pero la seguridad nunca sobra. Entonces, si es un accesorio que ya viene incluido, vamos a usarlo siempre para asegurarnos que la rampa no se vaya a bajar. Para quitarlo, hay que elevar un poco la rampa para que justamente se libere la presión que hay sobre la barra de acero. Simple y sencillamente se jala. Y ahora sí, podríamos hacer el descenso. Vamos a mostrar cómo es el descenso de manera controlada en función a cómo se aprieta el pedal. Si lo apretamos suave, la plataforma va a empezar a bajar despacio. Si lo apretamos a fondo, va a bajar de manera más rápida y si lo soltamos, se va a detener. Así es como opera la plataforma. Como les comentamos, hay muchas operaciones que se pueden llevar a cabo, mantenimiento, revisión, cambio de accesorios. Normalmente, este tipo de plataforma la compran nuestros amigos que tienen taller de motos o algunos amigos que tienen estas plataformas para su garage, mantenimiento personal ya de sus equipos o sus motos. Bien, una vez que recolocamos las plataformas, vamos a platicar acerca de otro accesorio que es muy práctico, que son las alforjas. Alforjas Mikels, por supuesto, para tu moto, son universales, se pueden adaptar. Puedes tú seleccionar qué tan ancho puede quedar. Van sujetos mediante velcro, entonces puedes ajustar esta distancia. Tienen esta sección para colocarse, pero Kike nos va a platicar más de ellas. ¿Dónde van? ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven? Bueno, pues primeramente estas van en la posición trasera de la motocicleta. Obviamente van por abajo del asiento. Yo se las estoy colocando para mostrarles un poco. De aquí, pues se coloca. Podemos ver que queda el espacio amplio para el copiloto, para sus piernas. No son estorbosas, también son de amplio espacio. El cual nos va a ayudar para, por ejemplo, si traemos algún tipo de impermeable, guantes, accesorios, para la seguridad propia o ya sea para el uso personal. Ya que vamos, compramos algo que necesitamos llevar, nos puede ayudar bastante. Aquí trae su cinta de seguridad para sujetarlas por la parte de atrás y aquí trae las argollas de seguridad. Y una de las ventajas que tiene, pues que son impermeables y pues nos beneficia más por en tiempos de lluvias. Así es, sobre todo si quieres comprar algo para que no lo tengas que llevar en la mano, lo colocas rápido en las alforjas, viaja seguro. Y como ven, tienen una excelente capacidad de carga. Vamos a ver un video, enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí tenemos el gato para motocicletas modelo GB680. ¿Qué nos platicas, Kiki? Bueno, este gato cuenta con un maneral para su movimiento, para ser movido. Unidad hidráulica, su base para la moto, sus seguros automáticos. Cuenta igual con dos llantas fijas y dos móviles y sus tornillos de fijación para tener una estabilidad mejor al momento de subir una moto. ¿Cómo opera, Kiki? Vamos a mostrarles. Primeramente, pues aquí está el pumbeo. A diferencia de un gato convencional de botella que tiene una llave de liberación y una palanca, este tiene únicamente un pedal, no tienes que cerrar ninguna llave, automáticamente comienza a subir. Y va a colocar los seguros que van sujetados a esta palanca roja que se está moviendo. Por ejemplo, si aquí yo le pongo peso y Kiki comienza a bajar, para que baje el equipo tiene una palanca. Vamos a levantarlo un poco para liberar los seguros. Liberamos seguros, ponemos peso y el equipo baja. Así de fácil es su operación, vamos a ver cómo trabaja con la motocicleta. Esta agarra el escape. Ahí estoy, aquí agarró. ¿Qué pasó? Ahí ya agarró. Ya. Obviamente hacemos la función de bombeo con nuestro pie, para que pueda levantar. ¿Qué altura máxima tiene el equipo, Kiki? De 45 centímetros y una mínima de 15. Así es, aquí vemos cómo levanta. Ya tenemos la suficiente altura para poder trabajar y hacer una reparación de rueda. Hacer algún trabajo debajo del equipo. Hay diferentes motocicletas, como las de doble propósito, que son más altas. Obviamente el eje va a estar un poco más cerca del piso. Sin embargo, tienen la altura suficiente como para seguir operando. Vamos a bajarlo. Presionamos la liberación. Y como vemos, entran de forma automática los seguros. La voy a subir un poco para que liberen. Jalo la palanca. Y ahora sí me va a permitir descender hasta el punto más bajo. Otro accesorio también para levantar la moto o realizar algún mantenimiento, es el parador de motos, conocido como el Zoom 340. Nos platicas de este parador, Kiki. Bueno, primeramente que es un equipo que se puede desamblar. Son tres piezas las que la unen. Es un equipo que no pesa tanto. Bueno, no pesa realmente. Es un equipo de aleación ligera y estas que son los soportes que van a ir en el eje trasero, en la tijera, son móviles. Cuando yo gire el equipo, siempre se van a mantener de manera lineal hacia la tijera y aparte son ajustables. Entonces, vamos a tener una capacidad de sujeción entre 24 y 35 centímetros, referente al eje trasero de nuestra motocicleta. Yo la agarro todo lo que hace. Mételo. Así es, como ven, ya quedó colocado el equipo. Queda perfectamente fija la moto. La rueda queda prácticamente flotando. Podemos cambiar llanta, podemos ajustar frenos, revisar balatas, lubricar cadena. Podemos hacer varias cosas con este parador. No solamente nos sirve para acomodar la moto y que ocupe poco espacio, sino también para realizar algunas actividades de mantenimiento o estética en nuestra motocicleta. Mientras el ancho del eje trasero vaya entre 24 y 35 centímetros, con este equipo podemos sujetar la tijera y levantar la moto sin complicación. Bien, así es como funciona el parador. Pero también queremos platicarles acerca de otro equipo que es sumamente importante. Traerlo en las alforjas o nuestra motocicleta para utilizarlo en caso de una pinchadura. Es en ciudad o en carretera. Es muy importante que tengas un KMR. ¿Qué es un KMR? Es un kit de reparación para motocicleta. Como puedes ver aquí, tiene dos herramientas principales. Una que es de inserción. Vamos primero a identificar por dónde sale el aire de la superficie o huella de rodaje de nuestra rueda. Vamos a identificar por dónde sale el aire y vamos a introducir esta pieza para dejar un orificio del tamaño que a nosotros nos conviene. ¿Qué quiere decir? Al hacer un poco más amplio la pinchadura, lo estamos haciendo para que entre esta herramienta. Esta herramienta adicional con estos parches que se conocen, son de hule natural. Y se va a utilizar igual que un hilo. El parche pasa a través del insertador. El insertador funciona como si fuera una aguja. Y ahora sí lo vamos a poder introducir en la rueda justo para tapar el orificio. Una vez que esté el parche adentro, sacamos la herramienta de inserción y vamos a cortar el sobrante que quede por fuera de la llanta. Aquí tenemos una navaja que ya viene en el kit. Esta navaja está pensada justo para cortar el excedente del parche que quede por fuera de la rueda. Una vez que lo cortemos, podemos inflar la llanta. Tenemos nuestros tanques de CO2 y una válvula que justamente se conecta a estos tanques es una válvula punchador. Cuando nosotros la vamos roscando, sale el CO2 y está disponible a través de esta válvula o regulador. Esto se va a conectar directo a la válvula de la rueda para hacer el inflado y trae una extensión. Por el tipo de rin, hay ocasiones que es más difícil llegar a la válvula con el tanque como tal. Con la extensión no vas a tener mayor complicación. Abres tu regulador y el gas viaja hacia la llanta. Ya con el parche se infla. Traes tres tanques. Normalmente para una llanta de una motocicleta promedio con un tanque suficiente. Si es una motocicleta muy grande como una Harley Davidson, con dos tanques va a ser más que suficiente para que llegues a la cantidad de aire que te provea la presión suficiente para tu rueda. Con esto sigues rodando, no necesitas quedarte varado en la autopista o aquí en ciudad en espera de ayuda o viajar hasta una vulcanizada donde te puedan reparar tu llanta. Tú mismo puedes hacerlo con este kit. Este kit es muy práctico, debes traerlo en tu moto. Es muy fácil de usar, hay videos en YouTube de cómo se utiliza. Lo principal es que lo traigas en tu moto y puedas resolver o salir de una situación como es una pinchadura. Amigos, prácticamente estos son los equipos que queríamos platicar. La plataforma, el gato, el parador y el kit de reparación. Los invitamos a que entren a nuestra página www.mikels.com.mx Tenemos más de 1,400 herramientas, pero sobre todo una sección específica para motociclismo, herramientas, accesorios que seguramente van a ser los ideales para tu moto o para tu estilo de vida. Entren, chequen los productos. Vamos a ver un video y regresamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos comentan que tenemos algunas preguntas por parte del foro. Alex, ¿cuál es el peso que resiste la plataforma para moto? En este caso son 500 kilos los que va a resistir este modelo. ¿Para qué tipo de motos es la plataforma? Esta plataforma modelo PM500 puede alojar desde motos pequeñas hasta motos grandes como una Harley, o desde una moto de trabajo, una Yamaha, una Cargo. Pueden alojarse perfectamente en el tamaño de la plataforma de 220 x 68. ¿Cuánto peso soporta el gato para motocicleta, Kike? Bueno, este gato tiene la capacidad de carga de 680 kilos, desde una moto pequeña hasta una moto de 680 kilos. Bien, exactamente, como dice Kike, es un gato reforzado, con una estructura bien diseñada, sólida, para soportar motos de más de 500 kilos, inclusive una Harley se puede colocar sobre este equipo de manera segura. El gato es para todas las motocicletas. Podríamos considerar que es universal, lo que hay que considerar es su altura mínima. ¿Cuánto es la altura mínima, Kike? 15 centímetros. Bien, entendamos que vamos a tener 15 centímetros de su altura mínima, y de ahí va a poder subir hasta 45, que es la capacidad máxima de levante. Es decir, vas a poder utilizar con cualquier motocicleta que tenga una altura mayor a 15 centímetros. Para que puedas colocar el gato. ¿Las alforjas son impermeables, Kike? Sí, así es, es un material impermeable que nos ayuda a proteger lo que transportamos. Siguiente pregunta. ¿El soporte universal para motos le queda a cualquier motocicleta? En el caso del soporte Zoom 340, le va a quedar a cualquier motocicleta entre 24 y 35 centímetros del ancho de su eje trasero. Siguiente pregunta. ¿El gato y la plataforma deben purgarse? Kike. Sí, al ser un sistema hidráulico, cuando lo utilizamos, generan burbujas que se tienen que expulsar de la unidad de hidráulico. Pero también recordemos que se tienen que utilizar solamente aceite hidráulico, para mantener el equipo con su vida útil, acompañados de su mantenimiento en tiempo y forma. Así es, recordemos no utilizar aceite de dirección hidráulica ni transmisión automática, ya que generaría daños, sobre todo en los empaques, y acortarían la vida útil del producto. ¿Qué tipo de mantenimiento lleva? Sobre todo en inspección visual, que no existan fugas, hay que hacer limpieza y estar pendiente del cambio de aceite. Nuevamente vamos a ver el video del soporte y en seguida estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, para nosotros ha sido un placer mostrarles cómo opera la plataforma, el soporte para motocicletas, nuestro gato especializado y nuestro kit de reparación. Esperemos que esta información sea útil para ustedes y sobre todo les haga más fácil su día a día. Recuerden entrar a nuestra página para conocer los productos y la gama que tiene especial para motociclismo. Y nos vemos la siguiente. ¡Suscríbete al canal!